Un motociclista que circulaba sobre la autopista Manaviguin sufrió un accidente de tránsito. Su cuerpo quedó con heridas y fue auxiliado por paramédicos. Está perdiendo conocimiento. Eso me dice mi sobrina, la hermana. Yo recién voy llegando, no sé en qué estado he estado. Vive por aquí cerca. En la ciudad de la San Gregorio. Hasta este tramo de la vía llegaron agentes municipales de la empresa Portovial, quienes recabaron información sobre este suceso. El señor conductor de la motocicleta ya se transportaba con el novio manifiesto. El joven está siendo trasladado hasta el Hospital Verde y Ceballos. Se encontraba bastante herido. Sí, el conductor de la motocicleta. El liviano vehículo permaneció durante media hora en la vía hasta que una grúa lo retirara. En esta zona el tráfico se tornó pesado, pero una vez que la pasola fue llevada a los patios de retención vehicular, todo volvió a la normalidad. Informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!